Después de la conquista se crea con el fin de mantener de aliados a los tlatelolcas la república de indios de Santiago Tlatelolco, Santiago en honor al santo patrón de España y uno de los símbolos de la conquista. Esta república de indios fue poseedora no solo de Tlatelolco, sino de gran parte de la ribera norte del lago hasta el Peñón de los Baños, siendo acreedores de una gran cantidad de terrenos y agua. Con el paso del tiempo se fueron desecando terrenos, ganándole territorio al lago de Texcoco y para 1713 los tlatelolcas rentan estos terrenos a Blas López de Aragón. Para ese tiempo la zona era conocida como la Hacienda de Santa Ana, llamada así en honor a esta santa Madre de María. Pero al estar a cargo de López de Aragón, se empezó a llamar Santa Ana de Aragón, llamándole al final Hacienda de Aragón. A su muerte fue rentada por Miguel de Berro y Saldívar, conde de San Mateo Valparaíso. Con la independencia se disuelven las repúblicas de indios y con las leyes de reforma desaparecen las asociaciones indígenas llamadas Ejidos y la Hacienda de Aragón ya no existe como tal. Se divide en muchos ranchos y terrenos que van dando nombre a distintas zonas del norte de la ciudad. El presidente Ignacio Comón Ford crea oficialmente el pueblo de San Juan de Aragón. Al término de la Revolución Mexicana en 1917 se hace la repartición de tierras a campesinos con un carácter ejidal. En 1962 se expropian gran cantidad de hectáreas del ejido de San Juan de Aragón a favor del Departamento del Distrito Federal, para la creación de unidades habitacionales y un área de esparcimiento que incluía áreas verdes con un campo deportivo, lagos artificiales y un zoológico. El presidente Adolfo López Mateos, el 20 de noviembre de 1964, hace la inauguración oficial del Bosque y Zoológico de San Juan de Aragón. Bienvenidas y bienvenidos, en breve viaja y aprende sobre el Bosque de San Juan de Aragón de la Ciudad de México. Está dentro de las áreas verdes más grandes de la Ciudad de México, con 162 hectáreas y a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de su extensión está conformada por áreas verdes, pero además cuenta con espacios destinados a la cultura y al esparcimiento, como una pista de unos 5 kilómetros, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, un skate park, un lago, andadores y un circuito interno. Hay renta de vehículos de pedales, cuenta además con un balneario, palapas para festejar los cumpleaños, teatro y sala de proyecciones al aire libre, un parque canino, un humedal artificial, actividades de relajación, artes marciales y un zoológico. Dispone de diversas entradas, algunas son para acceso vehicular y otras peatonales solamente, cuenta con entrada directa del Metro Bosque de Aragón de la línea B del Metro. Se pueden observar aves como el zanate mexicano, pelicanos y patos que llegan al lago y árboles como eucalipto, pirules y fresnos, animales como ardillas, lagartijas, tortugas, etc. Desde los años 90 presenta un gran descuido en sus instalaciones, poco a poco se han ido realizando obras para su mejora y pese a sus carencias, es un gran punto de reunión para familias, parejas y deportistas con una afluencia promedio de 3.5 millones de visitantes anuales. Está situado al norte de la Ciudad de México en la colonia San Juan de Aragón de la Alcaldía Gustavo Amadero. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de sitios de interés turístico, datos históricos, artísticos, culturales e información complementaria a tus viajes. Yo me despido hasta la próxima, en breve, viaja y aprende.